salida vendrá en cualquier momento en la quinta rompan fila porque arrancan, es nivelada brinca en la punta extravagante, medio cuerpo porque potro lindo se va desplazando por dentro, potro lindo va rompiendo el chute, medio cuerpo extravagante, corre segundo a cuerpo y medio, magi giro la parte de afuera en el cuarto, hara tu falo la gota fría, de último corre, más discreto, restan ya los últimos a mil metros de camino, 23-1 el primer cuarto de milla, potro lindo mantiene un cuerpo contra extravagante magi giro tercero en el cuarto arriba, estar hard a tu falo a tres y medio la gota fría porque más discreto continúa en el último lugar, se van acercando a los 700 finales la punta la mantiene potro lindo, extravagante lo busca hard a tu falo, se va acercando por la parte de afuera de cuarto magi giro, la gota fría y sigue contando la huella más discreto ahí va extravagante cabeceando a potro lindo afuera hard a tu falo, irán la última curva extravagante en el medio, entrando a la recta queda dividendo ya, extravagante se va al comando, le pone medio cuerpo a potro lindo afuera hard a tu falo y la gota fría viene cerrando más arriba 250, potro lindo pega adicto a la valla con extravagante afuera, está avanzando la gota fría avanzando en embalaje, potro lindo vuelvo al palo, la gota fría por fuera potro lindo por dentro, afuera la gota fría hay terror en la quinta, afuera la gota fría dominando el comando contra potro lindo llegando a la gota fría segundo potro lindo afuera jarot y falo extravagante, más trabajo culminando magi giro, porque más discreto cierre el portonda en el último lugar hasta las flores concluir Youshare chief governadi arrienda de FNF group, la 977, podro Kerry completa,ourse Cincinnati 얘 viste a los datos 下來, mucho news con GSNF group, la mayor cambiando el remedio охoten todo esto se va a la corte España haAddون bajo duda